En un tiempo donde no hay tiempo, en un lugar que no es un lugar, escribo, pues solo yo, Cuco el enano, sabe de los graves y trágicos hechos que azularon las tierras jóvenes, pues se ha ido para siempre, Slay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.